Bueno, un día muy ajetrado para el presidente y también para sus asesores de la Casa Blanca tratando de calmar a los estadounidenses diciendo que no hay un vacío de poder que él está trabajando. Ha estado incluso llamando a disculparse por los eventos que canceló en el día de hoy y sus asesores diciendo que dada la agenda apretada del presidente, daban su contagio como algo inevitable. Amigos, como habrán oído, tengo coronavirus, confirmó el presidente Biden en este video desde su residencia en la Casa Blanca. Según sus portavoces, después de su viaje a Massachusetts ayer, empezó a sentirse mal, no durmió bien y dio positivo esta mañana. Su médico salió con los detalles. Está experimentando síntomas leves, mayormente congestión nasal y fatiga, con tos seca ocasional. Añadió que lo está tratando con el antiviral Paxlovid, que da protección adicional contra una enfermedad severa. El mandatario permanecerá en aislamiento hasta que dé negativo al virus. Hablé con él. Está y se siente bien, afirmó Jill Biden, considerada un contacto directo, quien dio negativo al COVID esta mañana. Ella pasará los días de aislamiento en la casa de la pareja en Delaware. Está de muy buen humor, dijo la vicepresidenta, quien también dio negativo al virus. La Casa Blanca afirmó que está identificando y alertando a otros contactos directos del mandatario, cuyo diagnóstico se da tras múltiples reuniones en que se le vio sin mantener distanciamiento ni usando tapabocas. Le gusta estar en contacto con la gente. Siempre supimos que esto era una posibilidad, dijo. Lo que no contestó el doctor ya es bajo qué condiciones considerarían hospitalizar al mandatario. Todo eso está organizado desde el primer día. Siempre ha existido la posibilidad de que al presidente, tanto como le dio a la vicepresidenta, le pudiera dar COVID. Planes de contingencia como para todo existen. Por ahora, el esfuerzo es mantener al presidente estable en la mansión presidencial y al pueblo estadounidense tranquilo, con una nueva y poderosa razón para cuidarse y vacunarse. Cristina, ¿ya hay información sobre dónde se pudo haber contagiado el presidente? Bueno, Julio, fue una pregunta que le repitieron varias veces a la portavoz presidencial y ella dijo que ese no es el enfoque en este momento de la Casa Blanca, que en este momento la investigación es saber quiénes fueron los contactos directos del presidente Joe Biden para que se hagan pruebas y para que miren a ver si pudieron haberse contagiado. Gracias. Gracias.